Intervención del licenciado Víctor Carrillo Colín, presidente de la Comisión de Procesos Internos del Distrito Federal, ante la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional. 14 de febrero de 2011. Con motivo del proceso de elección de los integrantes del Consejo Político del Distrito Federal, se han emitido diversas resoluciones contradictorias por parte de los órganos jurisdiccionales en materia electoral, por lo que para clarificar lo anterior, se narra lo siguiente. 1. El 31 de octubre de 2010 concluyó el periodo estatutario de los consejeros políticos integrantes del Consejo Político del Distrito Federal. 2. Existía una omisión por parte del SEM y del Comité Directivo del Distrito Federal, a fin de iniciar el proceso de renovación del Consejo Político del Distrito Federal, lo cual fue impugnado por diversos militantes ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. 3. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria omitió pronunciarse respecto de la controversia planteada, por lo que los actores presentaron contra el mismo acto combatido, vía Persaltún, juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal. 4. Así, el Tribunal Electoral del Distrito Federal emitió el 25 de noviembre de 2010 resolución en el expediente TETF-JLDC-120-2010, ordenando a los órganos partidarios iniciar el proceso de renovación del Consejo Político del Distrito Federal, incluyendo el calendario de dicho proceso. 5. En contra de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el SEM promovió controversia ante la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de impedir llevar a cabo el proceso de renovación del Consejo Político del Distrito Federal. 6. Sin embargo, en cumplimiento a la resolución controvertida y emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal el 25 de noviembre de 2010, los órganos del partido realizaron diversos actos a fin de llevar a cabo la renovación del Consejo Político del Distrito Federal, concluyendo el proceso interno el día 30 de enero de 2010. 7. Durante el desarrollo del proceso de renovación del Consejo Político del Distrito Federal, se presentaron diversos medios de impugnación, destacándose el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos presentado el 24 de diciembre de 2010 por Armando Barajas Ruiz y otros, en contra de la convocatoria de fecha 20 de diciembre de 2010 emitida por el Comité Directivo del Distrito Federal para la Renovación del Consejo Político del Distrito Federal. En esa tesitura, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria resolvió el 30 de enero de 2011 dicha controversia y, en relación con la misma, se formulan las consideraciones siguientes. Se resalta que la impugnación fue presentada por ciudadanos que nunca manifestaron su interés en participar en el proceso de renovación del Consejo Político del Distrito Federal, e incluso, tampoco participaron durante el desarrollo del mismo. Lo anterior, conlleva la falta de interés jurídico directo de los promoventes, lo que pasó por alto la Comisión aludida. Es decir, según la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, cualquier militante del partido, participante o no en los procesos internos, podrá impugnar dicho proceso, aun y cuando la afectación recaiga en los actores políticos que sí intervengan en el proceso. Dicha comisión razonó que el procedimiento para elegir a los integrantes de los consejos políticos es el siguiente. a. La Comisión de Procesos Internos del Ámbito Correspondiente elaborará el proyecto de convocatoria que remitirá al comité del mismo nivel. b. El comité del ámbito respectivo, a través de su presidente, convocará al Consejo Político para que éste determine el procedimiento para la elección de sus integrantes y autorice la convocatoria respectiva, b. Lo que conlleva a un vicio de origen, en virtud de que el procedimiento para renovar el órgano partidario cuyo periodo se encuentra vencido, debe ser sancionado por el mismo órgano vencido C. b. Posteriormente se emitirá y publicará la convocatoria respectiva por el comité correspondiente, previo acuerdo del mismo órgano colegiado. b. De lo anterior se observa que, debido a una interpretación errónea de los estatutos, los consejos políticos ahora cuentan con una atribución adicional a las que se encuentran contempladas en los artículos 81, 116 y 130 del mismo ordenamiento, puesto que la determinación por parte del Consejo Político para la renovación de sus integrantes no se encuentra incluida como atribución de los mismos, b. Además de que el procedimiento ya se encuentra determinado por los propios estatutos, elección directa. b. Por otra parte, se observa un vicio de origen al pretender que el órgano que va a ser renovado y, en la mayoría de los supuestos, se encuentra vencido, apruebe la propia convocatoria que normará las bases para dicha renovación. Es decir, el órgano partidario que aprobará la convocatoria para su renovación se encuentra vencido, por lo que carece de regularidad estatutaria y, al otorgarle dicha atribución como si estuviesen sus integrantes en funciones con motivo de la vigencia de su periodo estatutario, resultaría ocioso la fijación de periodos estatutarios en la normatividad interna del partido. Además, tal razonamiento emitido por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria contraviene los principios democráticos, en virtud de que constitucionalmente los órganos que serán renovados a través de procedimiento democrático, en forma alguna participan en su propia renovación y, menos aún, para autorizar o no el inicio del proceso mismo. Asimismo, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria afirmó que el delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional en funciones de presidente del Comité Directivo del Distrito Federal, carece de facultades para suscribir la convocatoria de referencia. Lo anterior, cobra relevancia al observar que actualmente existen ocho entidades federativas con delegado especial en funciones de presidente de Comité Directivo Estatal, y en atención a la resolución del órgano máximo de justicia intrapartidaria, estos carecen de atribuciones para emitir convocatoria alguna para la renovación de dirigentes, o bien, para la postulación de candidatos, generando con ello incertidumbre sobre el dirigente, que suscribirá las convocatorias de referencia. Se destaca que la atribución para suscribir tales convocatorias recae en el presidente de los órganos ejecutivos del partido. Sin embargo, en los casos en que existe el delegado especial, se observa que la creación de tal figura obedece a la inexistencia del presidente de dichos comité, por lo que al no existir presidente de ese órgano ejecutivo, el partido quedaría impedido para emitir convocatoria alguna para la renovación de dirigentes o postulación de candidatos, tal y como lo razonó la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Lo anterior, conlleva a un vacío jurídico y un vicio insustanable, propiciando que en las entidades donde no exista la figura de presidente de comité directivo, no pueda llevarse a cabo que hacer político alguno. En consecuencia, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria revocó la convocatoria y todos los actos emanados de la misma, ordenando que nuevamente se realice el proceso de renovación del Consejo Político del Distrito Federal, señalando términos para el desarrollo del proceso interno. Sin embargo, como se observa, en el Distrito Federal se carece de presidente de comité y no podrá suscribirse la convocatoria por el delegado especial, por lo que la renovación del Consejo Político del Distrito Federal no acontecerá, según lo resuelto por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Por otra parte, ese órgano no valoró que el proceso ya había concluido y que por interpretaciones absurdas a los estatutos, la revocación del mismo conlleva el desgaste de los actores políticos y de los órganos partidarios. 8. Por otra parte, se resalta que el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, interpuesto por los ciudadanos Alicia Virginia Tellez Sánchez, Víctor Manuel Álvarez Trasviña, Juan Josman Caló y Luis Alán Pérez Escudero, comisionados propietarios integrantes de la Comisión de Procesos Internos del Distrito Federal, en contra de la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Procesos Internos del Distrito Federal celebrada el 15 de enero de 2011 y los acuerdos derivados de la misma sesión, con motivo del proceso de renovación del Consejo Político del Distrito Federal, aún no se ha sido resuelto por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Lo anterior, no es de extrañarse, toda vez que este órgano nacional de justicia intrapartidaria ha sido omiso en resolver diversos medios de impugnación y en alterar las formalidades esenciales de los procedimientos, por lo que le ha originado extrañamientos por parte del Tribunal Electoral del Distrito Federal, como se observa en las resoluciones identificadas con los números de expediente TETFJLDC-043-2010, TETFJLDC-044-2010 y TETFJLDC-045-2010. Es decir, ha incumplido con la garantía de acceso a la justicia de los militantes. 9. Posteriormente, el pasado 10 de febrero del actual, la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución en el expediente SDFJRC-113-2010, con motivo del juicio de revisión constitucional interpuesto por el SEM en contra de la resolución emitida el 25 de noviembre de 2010 por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, a través de la cual ordenó iniciar el proceso de renovación del Consejo Político del Distrito Federal. La resolución emitida por la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Dejó sin efectos todos los actos desplegados en cumplimiento a la resolución revocada, es decir, todos los actos realizados con motivo del proceso de renovación del Consejo Político del Distrito Federal. Y ordenó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria resolver el medio primigenio consistente en el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante interpuesto por los ciudadanos Roberto Luis Serrano González y María Isabel Díaz y Defonso en contra de la omisión de renovación del Consejo Político del Distrito Federal. Lo anterior, en virtud de que dicha Sala Regional razonó que el conocimiento de impugnaciones relacionadas con elecciones de los órganos de dirigencia de los partidos políticos nacionales, corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de sus salas, al tratarse de asuntos que sólo tienen que ver con la organización interna de los partidos políticos nacionales. En consecuencia, existen dos resoluciones contradictorias, a saber, la primera emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria el 30 de enero de 2011, ordenando la reposición del proceso de renovación del Consejo Político del Distrito Federal. Y la segunda, emitida el 10 de febrero de 2011 por la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenando dejar sin efectos todos los actos realizados con motivo del proceso de renovación del Consejo Político del Distrito Federal, incluso la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Hasta la fecha, no ha habido pronunciamiento alguno por parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que aclare si la resolución que emitió el 30 de enero pasado, sigue firme o ha quedado sin efectos, en atención a lo resuelto por la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como se observa, el proceso de renovación del Consejo Político del Distrito Federal ha sido judicializado por los propios órganos internos de nuestro Instituto Político, conllevándolo anterior a obstaculizar la renovación de nuestros órganos de dirección de ámbito local y a interpretaciones contradictorias de nuestra normatividad interna y en materia de competencia de los propios órganos de justicia electoral, generando con ello precedentes para los futuros procesos de renovación de dirigentes y de postulación de candidatos de ámbito nacional, local, municipal y delegacional, lo cual es grave toda vez que dichas interpretaciones originan vicios de origen y obstaculizan el quehacer político en las entidades federativas. Algunas voces señalarán que la judicialización del proceso de renovación del Consejo Político del Distrito Federal originó el refrendo del derecho de autoorganización de nuestro partido político, el cual ya se encuentra reconocido por la propia Constitución General, por lo resulta ocioso y perjudicial, debido a que ello originó incertidumbre en aquellas entidades federativas en las que no se encuentran vigentes las dirigencias locales, en virtud de que la figura de delegado especial carece de atribuciones para iniciar los procesos de renovación de dirigentes o postulación de candidatos, según lo expresado por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. En consecuencia, la responsabilidad recae ahora en el Comité Ejecutivo Nacional, en virtud de ser el órgano encargado de la emisión de las convocatorias para la renovación de las dirigencias locales. En esa tesitura, corresponde al Comité Ejecutivo Nacional realizar las renovaciones de las dirigencias locales lo antes posible, a fin de que se encuentren debidamente constituidos los órganos de dirección de nuestro Instituto Político en las entidades federativas, y así iniciar los procesos de renovación de dirigentes y postulación de candidatos correspondientes.